Bueno, estamos en la presentación de maquinaria producida en Entre Ríos. ¿Qué significa esto para la provincia? La verdad que es un orgullo poder participar del lanzamiento de un producto 100% argentino, 100% entrerriano y como le decía también a gente amiga, 100% federal, porque esto es un resultado de la inteligencia, del esfuerzo, de la creatividad de industriales argentinos que invierten en todo el país, que hacen crecer al país y para nosotros es un tremendo orgullo que esta creatividad y esta inteligencia de los entrerrianos, de industriales, entrerrianos y industriales argentinos salga al mundo como hemos logrado días atrás, hace muy pocas horas, cerrar una primera venta de 18 cosechadoras en el país de Angola. que estuvimos así visitando. Y bueno, vamos por más porque la Argentina todavía tiene un potencial enorme por desarrollar y nosotros estamos desde Entre Ríos intentando desarrollar ese potencial. También lo de las maquinarias viales que son la primera o la segunda en Latinoamérica que con dos modelos le va a permitir a las empresas privadas como también a los estados municipales, provinciales, proveerse desde Entre Ríos con maquinaria vial. Por último, usted como gobernador fue uno de los que se manifestó en la cuestión del subte. ¿Qué opina de que la Nación siga subsidiando a un transporte local? No, celebré de manera sincera pero también contundente esta posibilidad de que la legislatura nacional pueda definir y decidir sobre lo que son los recursos federales de todos los argentinos porque hay una clara, evidente y grosera inequidad en cuanto a sostener los servicios, en este caso de transporte, a un sector de la sociedad que en gran medida es el sector de mayores ingresos, mayores PBI en el país y en Latinoamérica como es los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros queríamos que este debate se dé y como se está dando ahora nos sentimos orgullosos de nuestra Presidenta por haberlo derivado a la legislatura nacional y seguros de que nuestros legisladores nacionales van a debatirlo defendiendo los intereses de cada provincia.